La decepción, la serie Ya cantaron los gallos Señores pasajeros, les informamos que aproximadamente en una hora estaremos aterrizando Eche, ¿pero qué? ¿Por qué nos despiertan todavía si falta una hora? Es una acción preventiva, señor Las babas de todos en el piso del avión han provocado turbulencias Eh, pacho, preciso Yo me quité los tenis y metí mis pies Pensaba que el agüita caliente era un servicio de la aerolínea, pues, hombre ¡Qué pendejada! Les solicitamos, por favor, abrochar sus cinturones en la cintura Y cerrar sus bocas Gracias Oíste, Carlos, qué viaje tan bacano, ¿cierto? ¿Por qué no me regalás un poquito del maní que dejaste? Ah, claro, Renato, hágale A comer Ah, está muy bueno, Carlos ¿Vos por qué no te lo comiste todo, hombre? Ah, qué muy sencillo, Renato Es que vienen cubiertos de chocolate Yo solo chupo el chocolate y dejo lo de post dentro ¿Sí me entienden? René, ¿por qué tan pálido? Señorita, señorita, una bolsa, una bolsa ¡Ay, señor! Ya no ¡Un trapo! ¡Un trapo! Oye, señorita, disculpa El otro motor, ¿qué pasa? Es que tenemos otro motor, señor Y aterrizamos de emergencia, pero llegamos ¿Y si de repente hay otro rayo y quema el otro motor? ¿Ahí cómo es la vaina? Ah, pues tenemos de repuesto Lo cambiamos en pleno vuelo y llegamos de urgencia, pero llegamos Oye, señorita, qué pena con usted ¿Pero de dónde carajo sacan tantos motores? Del mismo lugar de donde usted saca tantos rayos y tantas preguntas tan pendejas Señoras y señores, hemos llegado a la mejor ciudad del mundo Y una de las mejores de la Argentina Son unos privilegiados en pisar suelo santo Espero que vuelvan a volar con nuestra aerolínea Aeroche Más cerca del cielo, o sea de mí Gracias por viajar con nosotros Gracias, señorita Eh, Pacho, mira qué pista tan corta Cortísima, Hernán Pero mira, pancha como un berraco Berraco es con B larga El libretista, hay que decirle Bueno, muchachos, bienvenidos Otra vez se me cogen de las manos No se me vayan a perder, uno tras otro ¿Pero qué te pasa? Pie, pie, ¿me hace un autógrafo? Ajá, claro En la mano Eso, así, así Eso, René No le jales los pelos a René Carlos, por favor Eh, Renato Vamos para el hotel Disculpe, usted es tan amable que estoy un poquito como perdida ¿Será que usted me indica dónde es que a Bogotá? Roca Estéreo está presentando La Decepción La Serie Oye, esa mona tan linda Ah, no, es el pie Bueno, muchachos El libretista siempre me hace decir buenos muchachos o René Pero vamos a organizarnos por cuartos Me parece muy bien, profe, que esté ofreciendo cuarticos A mí me hace un favor Me da un cuartico de queso, profe Esos de medallo Que es que Tengo una maluquera muy fea, profe A ver, René Deja pues la pendejada, hombre O te mando al cuarto del pie Uy, profe, no me haga eso, por favor De por Dios No sea así, hombre Sí, no es por nada, Carlos No es por vos Pero es que Es que usted es una pecueca muy brava, Carlos De verdad Y hasta se la pegas a las patas de la cama No, no, yo no me aguanto eso ¿Eh, chique? Entonces déjeme solo Eso ya está cuadrado, Carlos No te preocupes Que allá al frente Hemos reservado un hotel solo para vos Con ese olorcito de María Ya evacuaron el barrio y todo Hola, Karen Monja Hola, Fausto ¿Cómo te fue en la presentación de tu equipo? Ah, lo más de bien Saqué 10 en todas las pruebas psicotécnicas Pues estás volando, mi negro Qué bien, 10 en todo Sí, dos en matemáticas Tres en agilidad mental Uno en pensamiento empresarial Perdón, empresarial Todos suman a 10 Pero no importa Lo importante son los goles Y vos, ¿qué estás haciendo? Contame Pues, ¿qué te digo, Fausto? Aquí como ocupadito haciendo perecita Y viendo la TV Ah, qué va Yo acá no mantengo conchos Párate, pues Estoy de acuerdo, Fausto Aquí ya estamos completos Y no queremos a nadie más Además que me quita la comidita Y no me deja ver TV Estoy hablando de vos A trabajar, pues Pero, Fausto ¿Dónde voy a conseguir trabajo A estas alturas de la vida? Ah, yo no sé Pero hay que hacer algo Hay que ser responsables Uy, Fausto Mira Te desconozco Cómo has cambiado Claro que sí Además tienes que llegar temprano Porque hoy es la fiesta Y en venida el equipo Y hoy sí me la pego Pero avísame ¿A qué horas es que tengo que salir? Porque palizarme el cabello Para verme más guapo Roca Estéreo está presentando La Decepción La Serie Bueno, cari monja Pegadito a mi oeste Que con esa pinta Te confunden con la niña del aro Quítate a las mechas de la cara Gracias, Fausto Vení, pero presentame en britas Espérate No demuestres el hambre Mira la morita que está allá Pregúntale el nombre Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Caridad Y estoy buscando Bogotá ¿Será que usted me indica Si queda por aquí? No, mi amor Pero mira Está esta pinta ¿Para qué soy bueno? Yo creo que para ser estorbo Y de pronto También para hacer silencio ¿Oiga? No, Fausto Me dijo que yo era muy churro y todo Pero que se tenía que ir Entonces yo la dejé Mira esa otra No, Fausto Yo estoy desesperado por una novia Pero no exageres Esa vieja es que está muy fea Si yo fuera el novio de esa vieja Me iría a todos lados con ella Pero para evitarle el beso despedida Oye, que cosa tan fea, ve Bueno, usted se puso exigente Y ahí llegó lo mío Así que permiso Hola, mi vida Si me ha pensado Hola, mano Otra vez la misma joda Uy, usted está muy arrecho Siempre preguntando lo mismo, mano Pero pues sí Ahí estuve viendo Animal Planner Y me acordé de usted Mami, ¿qué? Vamos a bailar Pues es que vine con una amiga Y me da como pena Que nadie la saca Ah, no, mami Eso tiene solución Seguridad A lo mejor saquen esta vieja Y que no vuelva a entrar Oye, mi preciosura ¿Crees bailar? Ay, sí, rico Entonces apurate Báilate con otro Y préstame la silla Que estoy muy cansado Probe, buenos días ¿Qué o mi hijo? Probe, qué pena con usted Es que tengo la leve dospecha De que usted me la está montando Espere, espere Antes de contestar su pregunta Quiero a ver si ya envoló Los guayos de su compañero Sí Y ya lavo la ropa De entrenamiento Sí Y ya infló los balones Sí Ya podó el pasto Sí Y entonces, ¿por qué molesta? Lo estoy haciendo parte De esta vaina Del equipo Si usted no podría más hacer nada Pero es que Pero es que nada Y tras de todo malagradecido No lo dejo jugar Para que descanse Y para que mañana Nos vuelva a hacer lo mismo Y todo bravo usted Probe, quiero hablar Muy seriamente con usted No me parece Que no me deje jugar ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Sí, prove Entonces juguemos a hablar Y no contestar Y no me joda, mano Probe, ¿pero por qué así conmigo? Probe Probe ¿Sabes qué? Me voy para mi casa A reflexionar Freddy, no te vayas Freddy Venga, que estamos grabando Para que no se vaya Venga 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 Soy mal actor Pero fresco Compañero ¿Quieres que me quede? Sí Claro Sí Está bien ¡Ropa limpia para mañana! Vaya coma de un zapato La decepción La seria ¿Quién es? Soy yo ¿A qué? Espera Es que no hay nadie Abrime, Miguel Abrime Yo le tomo la puerta ¿A qué le tomo la puerta? Haz usted, Caridad Cáime, tumba la puerta Oiga, usted es muy agregiva Es que usted no sabe Lo que yo he tenido que pasar, oiga Ni me importa ¿Qué? Acá mis papeles Que ni me importan Zapatos de los que pedí Ni nada Llego viajando La mitad de esta bendita serie Y casi ni llego Ah, bueno Entonces bienvenida a Bogotá Hasta luego Abrime Abrase, Caridad Mirá, Miguel Si vos no me abrís Empiezo a cantar Tranquila, tranquila Caridad No empiezo a cantar Si no irán los vecinos Que le estoy pegando a usted ¿Pero me va a dejar pasar o no? Pues que le dijera, Caridad Por mí si de una Yo la dejo pasar y todo Pero es que no puedo Porque es que ya me voy Y pues yo no la puedo dejar Encerrada aquí ¿Cómo así? ¿Y dónde está Freddy? ¿Cómo le dijera, Caridad? Es que... Es que Freddy se acabó De ir para Quibdó ¿Cómo así ese Freddy? Y definitivamente No me quiere Sí, sí, sí Colombia La decepción La serie